Sonia Crespo Una treinta y cuatro minutos Decíamos que cada lunes abrimos una ventana al respeto animal, a la conservación, a sus historias Hoy la ventana la abrimos para mirar al cielo de Miraflores de la Sierra Y es que es probable que surcando ese cielo podamos ver al búho real que ha sido liberado hace escasas semanas Gracias a un convenio de colaboración entre Zoo Aquarium y el Centro de Recuperación de Aves Brinzal Que como decimos, se dedica sobre todo a aves rapaces nocturnas Y con quien hoy vamos a charlar en concreto con su coordinadora que es Patricia Orejas Patricia Orejas, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Según lo estaba diciendo, me estoy aventurando mucho porque no sé yo si el búho real, ya que sois de aves rapaces nocturnas Va a ser fácil de verlo cruzando el cielo Bueno, son bastante discretas en general, todas Es más fácil escucharlas Ah, bueno, entonces eso sí, ¿no? Es más fácil oírlas por la noche, exactamente El ojo en la ventana Que verlas también es posible, pero cuesta un poquito más Vamos a contar la historia de Bío Yo decía antes cuando presentaba la entrevista que sus padres no tienen la oportunidad de llegar a la libertad Pero él sí lo ha tenido ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, pues los padres, una pareja incautada en su día En un centro de Andalucía, un centro de recuperación Son animales que están acostumbrados a la gente por lo cual no se pueden liberar, evidentemente Tienen que tener un comportamiento de aves silvestres No sobrevivirían No sobrevivirían No sobrevivirían En libertad Entonces, bueno, pues tienen una función educativa en el zoo Y crían de vez en cuando, este año han tenido un pollo Y bueno, pues en base al convenio que tenemos con ellos Zoo Aquarium está intentando que ya que ellos no pueden sobrevivir en la naturaleza Por lo menos su descendencia, pues ayude a que las poblaciones de su especie estén mejor Políticas de conservación, ¿no? A las que quieren dar un impulso Sí, 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 sí Claro, si los padres de Bío no serían capaces de sobrevivir en la naturaleza, en libertad ¿Cómo va a aprender Bío? Creo que ha pasado por una pareja nodriza, que esto nos ha encantado ¿Cómo es el trabajo que se hace previo a poder liberar a un ave como este búho? Pues vamos a ver, nosotros en el centro de recuperación, gran parte, pues aproximadamente un 30, entre 30 y el 40% de los ejemplares que nos ingresan Son animales como Bío, o sea, son pollos, que lo llamamos volantones Es decir, todavía no han cumplido su desarrollo, están por ahí dando vueltas Adolescentes Entonces, bueno, pues cuando llegan al centro, tenemos que procurar, por un lado, que terminen completo su desarrollo Se formen físicamente, pero también psicológicamente Es decir, que aprendan a qué especie pertenecen Y, bueno, pues una serie de habilidades que luego les van a hacer falta, ¿no? Como por ejemplo, capturar sus presas Sí, eso es bastante necesario Es bastante importante, sí Entonces, bueno, pues evidentemente en el zoológico, primero, pues la instalación está expuesta al público Y esto requiere, pues contacto mínimo con el ser humano Precisamente para evitar que se acostumbren, como les pasa a sus padres Y la pareja de nodrizas, pues los cuidan como si fueran suyos Son las nodrizas que tenemos en Brinzal, son unos trabajadores más en el centro Son animales que no pueden volver a la naturaleza por diversas causas Y, bueno, si ayudan a que otros, pues en este caso pollos huérfanos O que han aparecido en alguna circunstancia especial, como BIO Puedan desarrollarse correctamente ¿Qué importante papel el suyo? Sí, para nosotros es fundamental Los adoptan como si fueran suyos Y, bueno, pues les proporcionan unos cuidados que nosotros no podemos Y ya creo que con unos seis meses y un kilo y algo Se decidió que BIO ya estaba preparado Que tenía que volar del nido Esto que decimos nosotros los humanos, ¿no? Para cuando se nos independizan, pues en esto literalmente Exactamente ¿Cómo fue su liberación? Pues nada, fuimos a una zona de Miraflores Pegadita al Parque Nacional No estaba adentro, pero pegadita Y, bueno, pues la liberación la verdad es que siempre se hace como muy corto, ¿no? Para la gente que estamos ahí esperando De repente, pues bueno, llegas al sitio Primero lo eliges, evidentemente Que el hábitat sea adecuado Que haya presas de las que se pueda alimentar Y las mínimas molestias posibles Me refiero en cuanto a carreteras, tendidos eléctricos, etc Y, bueno, pues es llegar Sacarlo de su transportín Decirle adiós con la manita Y desearle suerte Y ya está ¿Y luego se hace un seguimiento? ¿Cómo le va a BIO? Pues se les pone una anilla Con una numeración única Si en algún momento aparece herido Por cualquier causa Queda atrapado en algún sitio O incluso muerto Pues podemos saber que ha sido de él De otra forma Deberíamos haberle puesto un emisor Pero no se ha adoptado por esto No Se suele hacer Es un método, bueno Costoso en cuanto a medios Y a personal Porque tienes que estar todas las noches ahí con la antena Siguiendo a ver dónde está Sí Y es más complicado Entonces, bueno Hay que decir que la especie Búho real no es una especie amenazada ¿No? Aunque ustedes trabajáis con muchas especies amenazadas Sí, son Todas las rapaces diurnas y nocturnas Están protegidas en nuestro país El búho real De unos años a esta parte Está bastante mejor Por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid Pero claro Toda la fauna silvestre Está amenazada Sí, sí, sí Sobre todo por alteración Del hábitat que vamos haciendo Poco a poco Ahora mismo, pues ya te digo Aquellos que consiguen adaptarse Sobreviven Como el caso del búho real Incluso aumentan sus poblaciones Porque el búho real se está ya Introduciendo hasta en la ciudad de Madrid Entonces, es adaptación Elegisteis el entorno de Miraflores de la Sierra ¿Qué tal es el Parque Nacional Sierra de Guadarrama? ¿Cómo andamos de riqueza en haber rapaces nocturnas? Pues bien, la verdad es que La zona tenéis además Está un poco en el límite De varios tipos de hábitat Entonces tenemos Zonas un poquito más abiertas Para el mochuelo, por ejemplo La lechuza Zonas más de bosque Para el cárabo El búho real En las zonas más de cortados De canchales O sea que tenemos ahí Unas cuantas especies Que visitáis de vez en cuando El Parque de Sierra de Guadarrama Porque además Hablamos de bio Porque nos ha llamado la atención Este caso en concreto Pero también Recientemente habéis hecho Liberación de otro tipo de aves ¿No? Es algo común Es algo común Sí No lo hacemos siempre aquí Buscamos diferentes tipos de hábitat Y diferentes zonas De la Comunidad de Madrid Pero bueno Sí, recientemente Pues hemos liberado Boschicos Hemos liberado mochuelos Y ayer mismo también Cárabos También aquí muy cerquita En Hoyo de Manzanares O sea que Que vamos hoy Al día diciendo adiós Una emoción constante Pues sí La verdad es que sí Porque después de todo el trabajo Que lleva Sacarlos adelante Cuando los liberas Es una satisfacción enorme Es el mejor momento De nuestro trabajo Patricia Orejas Que es coordinadora de Brinza Les recuerdo Dice Aquí tenéis Claro Nos dice aquí tenéis Porque el centro Brinza No está aquí en el Parque Nacional Está en la Casa de Campo ¿Quiénes sois? ¿Y cuál es vuestra labor? Aunque ya lo hemos dejado entrever mucho Pero vamos a dar un poco a conocer A este centro de recuperación Vale Bueno pues llevamos Pues más de 30 años ya Trabajando en la recuperación Y conservación de las rapaces nocturnas Está en la Casa de Campo Cerquita del zoo Y en esa zona Y bueno pues Básicamente es como un hospital Allí nos llegan animales Que han aparecido heridos O huérfanos Generalmente son personas Como tú y como yo Que van pasando un día por el campo Por una carretera Lo encuentran Y nos localizan Entonces nos desplazamos a buscarlos O nos lo traen ellos Y allí pues primero Unos cuidados veterinarios Y una vez que ya han pasado El tratamiento veterinario Pasan a la rehabilitación posterior Exactamente igual que nosotros Cuando nos ponen una escayula En una pierna Tenemos luego que recuperar Esa musculatura y demás Y una vez que ya están preparados Pues por la parte bonita Que es la que estamos comentando ahora Si quieren conocer más acerca de ellos Brinzal.org Es la página web De este centro de recuperación de aves Que bueno pues queríamos conocer un poco más Y a los que ya Esta ventana sí que la abrimos ya para vernos Perfecto Para ver la derrapada A lo mejor es complicada Pero esta conexión directa la abrimos Porque nosotros todos los lunes Hablamos de respeto animal Y vosotros hacéis un magnífico trabajo En ese ámbito Así que seguro que vamos a poder conocer Muchas cosas de vosotros Y de toda la labor que hacéis en este aspecto Así que inaugurada queda también Esta relación con Centro Brinzal Perfecto De acuerdo Y toda la suerte a bio A ver si conocemos Esperemos A ver si aparece que sea en alguna circunstancia fortuita Fortuita Así será Muchísimas gracias Patricia Orejas Coordinadora de Brinzal Y enhorabuena por vuestro trabajo Muchas gracias Hasta pronto Madrid Norte 100.1 No respires Porque si el aire es de todos La contaminación también Mejor recicla y respira Por cada seis botellas de plástico que reciclas en el contenedor amarillo Contrarrestas la contaminación de diez minutos de un tubo de escape Solo respiramos aire Por favor Recicla Recuerda Todas las latas Brick y envases de plástico Al contenedor amarillo Ayuntamiento de Alcobendas y Ecoembes El poder de la colaboración en Alcobendas Un modelo de ciudad Centro Comercial Monte Carmelo Ven y disfruta de la gran oferta comercial Más de 600 parking gratuitos Los fines de semana Actividades gratis para niños Siéntete especial En Centro Comercial Monte Carmelo El único con Simpli Holmes Place Y todos los servicios Muy cerca de ti Chollazo de tablet Samsung Tab A De 10,1 pulgadas Por solo 199 euros Busca jóvenes que quieran triunfar Pero triunfar de verdad De las redes sociales Pero sobre todo En ese jueguecito de unir caramelitos Solo en los oportunidades de Wharton Ven a tu tienda más cercana O entra en wharton.es Wharton, tecnología para todos Asadorelmolino.com Disfruta de los mejores asados Guisos diarios Huerta ecológica propia Y todo acompañado Con una de las mejores bodegas de la zona Con más de 40.000 botellas El sitio ideal para comidas de negocios O cualquier evento familiar